Shhh ¿Para qué le dan por nixir a mi cabello? ¿Ve cómo se pone boló? No lo trago No lo veas Shhhhhh Fren, Fren, Fren a la AK La pintura de el trapordi Ope Ope Oh, my God A mi par y sol Me mira tu loco Quieres mi calor Con gusto se lo doy Te meto home road Me prendo un blog La noche ya me so Traiga más alcohol Lueve los de go Que descoso to' Que descoso todo Porque ando en la mía y nadie me puede parar Tengo un kilo de manteca que la están yendo a buscar Cuatro y veinte con los panas Quemando un par de ramas La baby no tiene drama Que arranque la caravana Amanecimos en un hotel Ella que quiere rocer Con tu guacho yo no sé Que se encargue de verme Con los pibes se sigue La María ya la enrolé La champeta la de corche Vacilando en el porche Pla, 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 pla Suena la AK Vos corta payas que la flayas Rompo to' compas Se levantó con el olor De la flor y terminó Bebiendo ron en el balcón Y vos dormiste por bocón Suena la AK ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!